¡Está llenado, podría! Muy buenos días, soy Mario Candelera y estamos aquí en la misura de Recua. Muy buenos días a todos, soy Marcos Almenta, son las 1 hora, las 12 en Canarias y comenzamos. ¡Qué vacío! Tú y me vas amando, y si miras me te acercas a mi lado. Hoy venimos con un programa lleno de contenido, y con mi ilusión comenzamos con el compromiso de celebrar el Día Escolar de la Paz, a través de este programa de Radio de Gracias Colectiva. Tenemos la necesidad de que los adultos comprendan la problemática asistencial de la adolescencia y su fragilidad, por eso hoy, 30 de enero, queremos expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sí, Marcos, queremos a través de las ONDA dedicar el programa a todos los chicos y chicas cuyas vidas se han visto convulsionadas por la muerte y la destrucción de la guerra, y hacer un homenaje a su sueño, y una protesta contra la violación del derecho fundamental de librarse de los tormentos de la guerra. Y sin más dilación, comenzamos con un grupo de estudiantes de segundo, que nos van a interpretar una pequeña obra titulada Marcha Misty. ¡Adelante, chicos! Hola, 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 sí, somos estudiantes de secundaria, ¿sí, no nos conoces? Somos un grupo al que nos gusta acertear. Tema central de nuestro espectáculo es la adolescencia, y el problema es que nos mismas nos preocupan. Seguramente un joven no sabe todo lo que sucede en la adolescencia. Nosotros les contaremos historias de jóvenes, sí, vamos a contar lo tan propio. Bueno, pero eso no es lo más importante. Lo más importante son las historias entre sí, y si queremos contarlas es porque sabemos que os puede haber pasado algo parecido. Serán historias tristes. No, serán historias a debes. Si son las más más o divertidas, ya los dirán público, ni las críticas. Pero seguro que mostrarán cómo somos los jóvenes. Sí, mostraremos cómo nos comportamos habitualmente. Y hablaremos de nuestros proyectos, nuestras ilusiones y de nuestros amores. Sí, nos faltarán amores como todas las películas, pero como todas las obras de teatro. ¡Y se son rock and roll! ¡Comencemos! ¡Comencemos! Buenos días. La vida del adolescente transcurre de casa al instituto y del instituto a casa. De casa al instituto y del instituto a casa. Y de casa al instituto y del instituto a casa. Jóvenes, hoy estarán en el instituto donde pasarán seis horas diarias de vuestra vida durante cinco años. ¿Sabes por la gente irá al instituto? ¡Sí, señor! Nos mandan para que nos destruyan. Para que nos hagamos personas de provecho. Para que podamos conseguir un empleo digno. ¿Para que se nos pase la andalucencia? Para que no estemos perdiendo el tiempo. Para que no jugamos todo el día a la play. Porque nuestros padres tienen que trabajar. ¡Yo quiero chatear! 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 ¡El instituto es una cárcel! ¡No quiero una enfermedad obligatoria! ¡No quiero una formación en general! ¡No queremos ser monos fracados! ¡Fracados es crecer! ¡Es corral! ¡Si fracasamos nosotros también fracasa la escuela! ¡No soy un antisistema! ¡El sistema está contra nosotros! ¡No quiero estudiar ni quiero nada! ¡Solo quiero pasármelo bien! ¡Quiero divertirme con mis amigos! ¡Sin pensar en el mañana! ¡No somos tontos! ¡No! ¡No lo somos! ¡Lo que pasa es que no sabemos quién somos y lo que queremos! ¡Sí sabemos! ¡A mí lo que me matan son los deberes! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Hacia dónde vamos? ¡Nos vamos al carajo! Gracias. Yo odio levantarme todos los días a las 7 y media de la mañana. ¡Joder! ¡Pues yo simplemente odio! ¿Para qué vamos a estudiar? Si después no hay trabajo. Hay que mirar hacia el futuro. ¡Miremos! 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 ¡Yo no veo nada! Solo se ve corrupción. Solo se ven mentiras. Solo se ven falsedades. ¡Hay que seguir mirando! ¡Miremos! ¡Probemos! ¡Tomemos alcohol! ¡Ponemos! ¡Mejor pastilla de diseño! ¡Ponemos todas las drogas juntas! ¡Probemos! 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 ¡No controlo! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡No soporto la violencia! ¡A mí lo que me mata! ¡Solo deberes! ¡No lo soporto! ¡Hay guerra en todas partes! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Yo tampoco! ¡En el instituto me acosan! ¡A mí también me acosan! ¡Todos somos acosados! ¡No lo soporto! ¡Yo no lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Oística! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y continuamos con nuestro programa con un testimonio que nos manda Ivana, una niña del antiguo Yogolabia que ha visto un poema titulado Ojalá no hubiera ganado, nos pide y traeamos. ¡Detener la verdad y la lucha! ¡Por la sonrisa de un niño! ¡Detener los abuelos y los moduses! ¡Por la sonrisa de un niño! ¡Detener los canques! ¡Por la sonrisa de un niño! ¡Detener todo lo que mata y destruye! ¡Por la sonrisa de... una sonrisa de felicidad en la cara de un niño! ¡Gracias Ivana por este buen natal emotivo! ¡Ojalá en un día como hoy todos los niños tengan una sonrisa de felicidad! ¡Pues sí! ¡Ojalá! ¡Pero bueno! ¡Marcos! ¡Nos vamos a la publicidad! ¡En un minuto volvemos! ¡Nos vamos a la publicidad! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá, se me han quemado las croquetas! ¡Ay, hijo! Te he dicho miles de veces que no usen esas freidoras. ¿Por cuál uso? Usa la nueva freidor anti quemado, que fríe hasta que las croquetas te amplitas al punto justo. ¡Pero eso es fantástico! ¿Dónde se puede comprar? ¿Que voy ahora mismo? En los nuevos en los supermercados, IDEA, IKEA de tu ciudad. ¡Gracias, papá! ¡Voy corriendo! La nueva freidor anti quemado, que fríe cualquier cosa al punto justo. ¡Cómprelo! 30% del puerto de las 100 primeras unidades. ¡Dense prisa! ¡Se nos acaba! ¡Cómprelo! ¡Cómprelo! Entra una señora a la farmacia de su helada porque mañana tiene una cita y tiene que quitarse la garrupa de la cara. La farmacéutica le recomienda la crema a Ruggini. Al día siguiente fue a la cita y pudo ligarse a Black Pit. Gracias por la crema a Ruggini. ¡La crema a Ruggini! ¡Cómprela! Disponible en cualquier tipo de farmacia. ¡Cómprela! Aplausos Aplausos ¿Dónde tiene el teléfono? ¿Y aquí? Sí, pero se carga el móvil. ¿Dónde se carga el móvil? ¿Dónde se carga el teléfono? Hola, hola de nuevo. Dicen que la risa ayuda a relajarse. Así que vamos a echarnos una risa con los cómigos, Hernán y Gabriel, con todos ustedes. Hola, muy buenas a todos. Hola. Estamos aquí para contar unos chistes, así que vamos a empezar. Estos son tres amigos hablando y dice uno, yo creo que mi mujer me está engañando con un pintor, porque abajo de la cama hay huevos de pintura y brocha. Dice otro, pues yo creo que la mía me está engañando con una roñil, porque abajo de la cama hay cemento y paleta. Y dice el otro, pues yo creo que la mía me está engañando con un caballo. ¿Con un caballo? Sí, porque abajo de la cama está el billete. Y dice el mismo al padre. Pá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, no lo sé, pero me voy a esperar por lo menos. Y dice, disparale, pá, disparale. Coge el padre de la escopeta, apunta. ¡Piu! ¡Piu! Yo estaba escuchando que él metió la varilla en el tío de la elta. En el tío de la elta se ve para abajo. Y dice, dijo, pá, no la matamos, no la matamos. Y dice, no, pero tiene que romper porque ha soltado la presa. ¡Piu! 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 Este único persona del colegio le pregunta a su padre, papá, papá, dime hija, hoy en el colegio nos preguntó y significa secuela. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, hijo, ¿tú te acuerdas del segundo día que fuimos a hacerle la compra a mamá? Sí, papá. Y nos pusimos en la cola y se coló una señora muy mayor y que la metió un cate, que la tiró al suelo y se la golpeó la gafa. Sí, pues hala, esa ya no se cuela más. ¡Piu! 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 El profesor de Jaimito va a revisar la clase. La clase, para mañana voy a preguntar a usted para lo que fue Colón, América. Al día siguiente, Jaimito nos llevó a la estudión, dice el profesor. Jaimito, ¿cuáles son los tres bancos con los que fue Colón, América? Jaimito mira para la venta y mira a la niña media de falda, dice. Santa María, ¿qué pinta lleva la niña? dice el profesor. ¡Muy bien, Jaimito! ¡Pues nada, ya se ha acabado! ¡Hasta luego! ¿Qué pasaba? ¿Cómo son los caminos? Marco, casi te me ha hecho la risa. Gracias a Dani también, y seguimos con nuestro programa en directo. Ahora le toca el turno de la música. ¿Qué tenemos ahora? La música es un elemento que forma parte de nuestra vida. Sí, y hoy tenemos una exclusiva para este programa de televisores de la PA. Decidimos al gran maestro del rap, Gatti, y a su mil boxeo, Martín. ¡Un aplauso! A ver, esto es una cosa, a ver, como se va a hacer esto, no va a ser con base, va a ser con el bifón del amigo Martín. Y otra cosa quería decir, esto es preparado, y nada, esto es improvisado, así que lo que se haga, salga. Y yo, por lo menos, estoy harto de la guerra, y por esto hago este mérito a la improvisación por la guerra. Y por lo tanto. Gracias. Gracias. Disparan los cajillos en el suelo y te levantabas, me animo Se quiero inviter a Jerónimo, como te lo digo, porque no se dan el ritmo Y rap no suena todavía en Extremadura, un voto te levante, va toda cultura Solamente, no entiendo, la gente acabando, yo entiendo Mucha gente, solo está llorando la pibu, solamente abrazando los tanques que van Los tanques que vienen, siempre nos enteran y para no se perdieren Los corazones, solo están abiertos en el santo, no pasa nada porque no le va a peor Ya, salga más tontería, mira como te lo digo, porque no toco toda la poesía De verdad y todo que se va, mientras que yo canto y yo canto, solo se defian Ya, solo se va, a la mierda, solo se encuentra a todo perro, sin perra Esta y todo, en cuenta de la mierda, piensa que te va a que un chico se da una tarda Ya, solo se va, solo que se va, como te lo digo, porque voy a improvisar La gente dispara los caminos, los fusiles, pero yo no me fudo como un peco fusible Ya, solo, se me lo hace calienta, como te lo suelto, con esa arena Solo aporta un perrito, la nena, mientras que donamos Y yo se levanta como un chico, era un tierra, yao, se acaba Si es que no me entero, solo canta malas, y lo voy a hacer, con sinceridad Una mano arriba por la unidad Vamos a interpretar la hora titulada, el cumpleaños de la constitución Recibimos a nuestra compañera Lucía, que va a ocurrir esta noticia desde el estudio Buenos días Lucía Hola, muy bueno Hoy se celebra el aniversario de la constitución española Y por este motivo, hasta el Congreso de los Diputados Se ha trasladado nuestra corresponsal en Madrid Para contarnos como se desarrolla este día tan importante para todos los nuestros españoles Yo le doy con mi compañera Andrea Andrea Buenas tardes, estamos aquí frente al parlamento Donde esperamos de un momento a otro la aparición de la constitución Ya que por primera vez en muchos años va a conceder una rueda de prensa al aire libre Donde todo el pueblo la pueda ver y tocar Aquí lleva Constitución Constitución Hola a todos y todas Qué emoción, no me esperaba tanta gente en mi cumpleaños Estoy algo nerviosa, pero muy feliz Como podéis ver, aún llevo puesto el vestido que diseñó especialmente para mí La transición de 1978 Bien, que empiece la rueda de prensa Yo, 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 yo El vestido le queda muy bien, señorita Muchas gracias Aunque haya necesitado algunos atajos ¿Sabes que las españolas de aquí es mucho? Sí, aunque ya necesitaría que me recuperen esta o me cambien por una más moderna ¿Es usted consciente del esfuerzo que tendría que hacer los españoles para que usted se mantenga sana y vigente? Oh, sí, sí, sí Hay cosas que no pueden esperar mucho más Y la gente francesa por una reforma del sistema electoral Ya ha dicho Y que finalmente nos guanchemos de Europa para resumir nuestra soberanía ¿Eran dos más recuerdos de su contabilidad? Me contaron que cuando era pequeña El 23 de febrero de 1979 Mi vida corrió un gran peligro Y que hace poco tiempo Los dos partidos mayoritarios Con una cumulidad y alevosía Me reformaron el artículo 35 sin consultar a mi pueblo Fíjense cómo llegó el vestido No lo recortes educativo 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 ¿Qué hacéis? Con un plico de órdenes No lo sabemos Estáis ciegos, se te hagan de la faz No lo recortes educativo El estudiante de mi Instituto de Secundaria ¿Se te hagan de suelta? Es que todo de suelta va a中ar No, 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 no Vosotros sois los nucleos Encuentros de seguridad del Estado Pero estéis para defender al pueblo No para cargarlo Eso nadie nos lo diseñó en la Academia Pues eso no lo digo yo ¡Tenéis accedidos! ¿Cómo? ¿Qué es verdad? ¡Es verdad! ¡Verdad! Así que ahora, vos sabés, ahí, cogez la francata y encarguez la manifestación. No da los recortes educativos, 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 no da los recortes educativos. No da los recortes educativos. Deseando que muy pronto la reformen de acuerdo a lo que estamos pidiendo en los pueblos y en las calles de España. Volvemos a nuestros estudios centrales. Gracias Lucía y esperemos que el año que viene solucionemos entre todos los problemas. Sí, gracias. Una gran interpretación. Tenemos que volver a publicidad. En un minuto volvemos. ¡Mamá! ¿Dónde tienes el monedero? En el bolso. Mamá, te lo estoy buscando ahí, no lo encuentro. Ja, 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 ja. Ha picado. Este es el bolso sin fondo. Vene, nunca te van a robar. ¡Joder mamá! Te dejo la ropa, ¿eh? El bolso sin fondo. ¡Cómplenlo! Y nadie te robará. Por el módico precio de 30 euros. ¡Cómplenlo! ¿Estás cansado de ir cargado con el carrito de tu bebé? Pues ya tenemos la solución. El carrito de tu carrito te llevará muy lejos. Lo encontrarás en la página web del corte y play. Y ahora ponen un 30% de descuento. Aprovecha esta ocasión. Aprovechala. Continuamos con nuestro programa. Estamos llegando a la reta final. El tiempo es solo en los medios de comunicación. ¿Qué tenemos ahora? Contamos con una sección muy curiosa de moda. Directamente de París, la señorita Blu. Experta en diseños y sociología. Tiene en su haber el premio de pasaje a Ciberis y Milano. Nos presenta en su particular perfil de personalidad de algo de gente. Con todos ustedes, los chicos del primero del TECU. Muy buenas a todos. Vengo desde París para presentaros mi trabajo. Llevo años experimentando y he venido dentro del mundo de los adolescentes. Para hoy, traeros a todos vosotros mi gran experimento. Aparte de la personalidad de cada uno, también expondré la ropa. Espero que os guste mucho. Vamos a comenzar el desfile con los pasotas. Estos no tienen ganas de hacer nada. No les importa nada. Y lo demuestran por su forma de caminar. Tenéis cuidado. Es contagioso. Estos no tienen ganas de hacer nada. Les digo que los deportistas hacen putin, baloncesto, bolivón y dedican su energía a matar nobles intereses. ¿Cuántos deportistas hacen? 2 horas al fútbol, 3 gimnasio, 4 bolígoles y 5 horas al fútbol. ¿Cuántas horas al fútbol? Pues 5 horas al fútbol, 4 horas al sexto y el resto me lo tiran al gimnasio. ¿Cuánto estudias? Yo nunca. Yo tampoco. Y ahora los empollones, solo saben venir los exámenes y todo lo relacionado con papeles. Un asunto. Tengo 27 exámenes y no sé cómo me voy a apañar para probar y todos con un 10. Y aquí, unos niños muy homunes, a los que les gusta salir de noche. Y garrillos, cubatas, pastillas, ojos de los millas perilletas, los salvos por la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sisdоф costillas! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Sisdolf! Oye, tú ¿por qué horas me la ha dejado con este yo? A las 12 de la, si no te vamos a saber. Oye por cierto, yo me he hecho las Gizny-eh, ¿eh? ¡Y otra cosa! y aquí las siglas divertidas siempre van con un mínimo dos les gusta vestir a la moda y mostrar a las rodillas bueno, lo que sea que un daño de las siglas tía, ¿te gusta mi camisa? sí, tía, me encanta por oposición, hay otras categorías a las que nunca les gusta salir de casa son los tibios sí, esos que se marcharan a la play y todavía no empujemos oye, ¿qué tal va a comer conmigo? bien, ya me han visto todos los capítulos oye, aquí hay mucha gente me voy a llamar a mi madre y por último, aquí tenemos a la chica popular ¿ves? con qué se podrá expande su imagen ha que vindo guapa Yo soy la mejor Después de años, ya por fin he terminado mi trabajo Espero que os haya gustado todo Volveréis siempre que queráis ¡Gracias! 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 ¡Genial! De aquí al trabajo. Llegamos al final de este programa y como defensores de la paz, queremos compartir con los tres escuchantes otro poema escrito por Mayra, una niña de hace años de Scotland. Guerra es la palabra más triste que brota de mis labios temblorosos. Es un pájaro de muerte que destruye nuestras casas y nos arrebata nuestra infancia. La guerra es un pájaro del mal que riñe las calles de sangre y convierte el mundo en un infierno. A veces la realidad es muy dura para los chicos y chicas de nuestra edad, que están pasando esta etapa de la vida inmersa en el conflicto. Mientras algunos de nosotros vamos al cine, salimos de paseo con los amigos o jugamos a la play, otros están escondidos del sótano o llenos atemorizados del ruido de la guerra. Por eso, en esta prisión del R4 nos unimos al grito de ¡Basta ya! ¡Basta ya! Queremos agradecer a todos los que han participado en este proyecto de paz, a los alumnos del primero, segundo y cuarto, a las colaboraciones de Lola, Oscar, Sandra, Estrella y Laura. Y a todos ustedes, nuestros escuchantes incondicionales. Avisamos que amenazamos con volver en el R4, por la paz, tercera edición. Nos despedimos por el tema musical Silla con la paz, interpretado por los chicos y chicas del cuarto. Acompañados por todos los que hayan participado en esta celebración. Gracias y adelante, siempre adelante. Aplausos. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!